Música 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 Si intentas no sabrías que si algún día funcionaría Intento volar pero no debo alas Se me quedaron tantas cosas en tu cama Que si tú creas mi tiempo se me escapará Dejá a tus palabras en tu madrugada Y el viento traes desde tu casa esta melodía en Valgada